Compañeros, vamos a hacer lo que es el corte del cilindro para que vean como es que se hace. Es un camion Caterpillar 3126 electrónico. Este camion venia fallando de un inyector del numero 6. Lamentablemente no pudimos grabar un video antes para ver el corte para que vieran como venia fallando. Pero ahorita les vamos a mostrar como se hace el corte para que vean como vienen trabajando los inyectores. Para empezar, una vez que se haya conectado ya nuestro programa Caterpillar, vamos a prueba de diagnóstico, prueba de desconexión del cilindro y le damos iniciar. De ahi esta lo que nos pide que el motor debe estar arriba de 149 grados, nos tenemos el 151, podemos hacer la prueba y vamos a comenzar. Caterpillar 3126 electrónico. 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 Caterpillar 4126 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 electrónico. Gracias por ver el video. Cada que se hace esta prueba, el motor, bueno, el escáner, lo que hace es darle tres vueltas. Ya completó la primera vuelta, vamos a ver la segunda. Ahí va a estar por terminar la segunda vuelta. Ahí estamos ya en la última vuelta. La tercera, ya la va a terminar. Vamos al ok. Y ya nos muestra que todos los cilindros nos lo marquen ok. Todos están trabajando. De hecho, para cambiar estos inyectores, a ver les explico. Para llegar a cambiar estos inyectores, simplemente hay que quitar los tornillos de esta tapa con el dado 10 y quitar su manguerita del respiradero. Y al momento de cambiarlos, solamente lleva dos tornillos con ya de allen. Uno que está acá y otro acá. Un segundito. Sacan esos dos tornillos y ya con una palanca, con algo lo palanquean para botarlo. Y ya se cambia el inyector, se aprieta, se conecta a su arnés. Y eso es todo. Eso es todo para el cambio de un inyector. Y después de un cambio, escanearlo y ver que se haya corregido la falla.